Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? ¡Volverás! Dije aquel día, nada tenía, tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has convencido que yo tenía razón? Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Que soñaba, sin cesare, yo acerté, ya lo ve Ni un amor, y mi ser, y mi ser Siempre sentía, que en un nuevo día Volverás, en un nuevo día Volverás, en un nuevo día Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Gracias.